Doctor, ya estamos en vivo Bueno, muchísimas gracias Muy buenas noches, gracias por estar acá Gracias por acompañarnos Gracias nuevamente por su tiempo También hoy, gracias un poco por su paciencia Tuvimos algunas dificultades Técnicas de último minuto Para poder empezar como corresponde Pero para nosotros es hoy Un día muy especial Como todos los jueves Tenemos un invitado En esta ocasión Como en muy pocas oportunidades Tenemos A nuestro querido invitado De esta noche, cuya conferencia Fue elegida a través del voto De manera muy amable Y muy generosa, con tanto conocimiento Que tiene, pues nos dijo Miren qué tema les inquieta Qué tema les interesa Y gracias a la ayuda de muchos De nuestros colegas Pues de hecho se hizo como una especie De encuesta Y resultó elegida La del tema de hoy Para el Colegio de Abogados Penalistas De Colombia Para todos y todas Sus integrantes Pues es un gran honor Que nos acompañe hoy Alguien de la altura intelectual De la trayectoria Y el recorrido académico Y profesional Del doctor Aníbal Navarro Escobar Quien es médico especialista En medicina forense Con una trayectoria En el campo de la clínica Y patología forense Desde el 2008 Como asesor y perito privado Lidera la reconocida firma Centro de Especialistas Forenses Aníbal Navarro Misma que cuenta Con medicina forense Psiquiatría forense Psicología forense Odontología forense Física forense Balística forense Entre otras Ha organizado Un equipo multidisciplinario De 24 especialidades médicas Su compromiso Es proporcionar Asesoramiento profesional Ético y científico En casos que requieran Experiencia forense Tanto en el ámbito judicial Como en el privado Con una amplísima experiencia En procesos judiciales El doctor Navarro Ha destacado en la peritación Y sustentación De aspectos médico forense Abordando temas como Fallas en la prestación Del servicio de salud Casos de violencia sexual Estados de salud De personas privadas De la libertad Identificación humana Identificación de lesiones Por proyectil de arma de fuego Investigación de lesiones Por arma blanca Investigación de lesiones Por trauma contundente Por explosivos Por accidentes de tránsito Investigación de embriaguez Alcohólica y no alcohólica Necropsias En cadáveres Esqueletizados Y o descompuestos Además De su práctica profesional El doctor Navarro Se desempeña como docente Investigador Conferencista Contribuyendo al avance Del conocimiento En medicina forense Su objetivo es difundir El conocimiento Y la práctica De esta disciplina En las facultades De salud Y de derecho Mediante la enseñanza Y divulgación De los últimos Técnicas y avances En el campo De lo forense Pues Ni más faltaba Una hoja de vida De todas Las De todos los méritos De todas Las Digamos Todas las Muy destacada Muy importante Con mucha experiencia Mucho conocimiento Pero sobre todo Con mucha generosidad Para regalarnos Su tiempo Para regalarnos Su conocimiento Y ojalá Y supongo que ya sucede Supongo que ya sucede De buena manera Pero también seguro Sirve de apoyo Para el trabajo Que hacen los Y las abogados Y abogadas penalistas De Colombia Así es que En nombre Doctor Navarro De todos Nuestros Colegiados Colegiadas De las personas Que nos ven en directo Y las que nos van a ver En diferido Quisiera Transmitirle No solo un sentimiento De admiración Por su trabajo Sino también Un sentimiento De respeto Por lo que usted hace Y de una gratitud inmensa En el Colegio De Abogados Penalistas De Colombia Por este espacio Que nos regala Y el conocimiento Que nos va a regalar Una sola causa más Atendiendo Que fueron tres temas Que propuso el doctor Y los tres fueron Digamos De muy buena acogida Es un hecho Que esperamos Repetir Esta experiencia Académica Que usted nos regala En el futuro Y nuevamente Gracias Bienvenido doctor Al Colegio De Abogados Penalistas De Colombia Y quedamos Ansiosos A su disposición Para aprender Bienvenido nuevamente Y muchas gracias doctor Buenas noches doctor Francisco Bernate Muchísimas gracias Gracias por la invitación De usted Del Colegio De Abogados Penalistas De Colombia Hoy vamos a hablar De un tema Muy interesante ¿Por qué? Porque siempre se dice Lo bonito De las cosas Pero Siempre hay una parte En las ciencias forenses Como toda ciencia Que hay unos errores Un nivel de error Una evidencia científica Hoy les voy A hablar Sobre Esos niveles De evidencia científica Esos cuidados Que ustedes Deben de tener Este es un tema Súper amplio Que lo Lo conocí Bastante En el momento De estar estudiando Epidemiología Y dentro De la epidemiología Pues viene Una cantidad De temas Y de investigaciones Y hace muchos años Varias décadas Y cuáles son Las investigaciones Que tienen más peso Cuál es la evidencia Científica Que tiene más peso Qué es lo que es Carreta Cháchara Qué es lo que De verdad Nos demuestran En números Sé que este tema Hasta dentro De mis colegas Es un tris Espinoso No nos gusta Esa parte Pero hay que hablarlo Como son las cosas Aquí Tenemos El tema De la literatura Científica Los informes periciales Y cómo eso termina Repercutiendo En una decisión Vamos a comenzar Por una parte Y esto viene De la psicología El famoso Efecto halo ¿Quién está Diciendo Las cosas Que dice Primero Siempre Hay que cuestionarnos Oiga Esto es verdad O no ¿Cuáles son Las bases? No se dejen Emocionar Solo por el nombre En temas De forenses De peritos De científicos Porque hemos tenido Múltiples casos Por ejemplo Aquí para Vamos a comenzar Por Colombia Aquí en Colombia Tuvimos un psiquiatra Que trabajó Psiquiatra no Tuvimos una persona Que se hizo pasar Durante una década Como psiquiatra Forense En medicina legal En el Instituto Nacional De Medicina Legal Y Ciencias Forenses Dicen que fueron Algo así Llegué a escuchar Seiscientos informes Que realizó Entonces Seiscientas pericias Uno dice Oiga Porque no se cuestionaron Desde el día Pues primero Todos los filtros De dónde venía Este sujeto ¿Ya? Cómo Cuáles eran Las bases Que tenían Esas pericias Entonces Ahí luego vino Un tema Con una persona Que se hizo pasar Por odontólogo Pero eso no para aquí Y eso no es Únicamente De Colombia Esto ha pasado En otras partes Estados Unidos Ya lo vivió Una década Llamémoslo Un poco gris Oscura Mil novecientos ochenta Mil novecientos noventa De hecho Hoy en día Sigue siendo cuestionado Aquí tenemos Esto es tomado Del proyecto Inocencia De Estados Unidos Una Una mala Aplicación De las ciencias Forenses En donde Pues ya después De que todo esto Se ha desarrollado Lo publican Se saben nombres Que Donde fue Que se presentaron Esas fallas Entonces Una doctora Que era médico Forense Doctora Jones Termina Hablando De un tiempo De muerte En un caso Donde Fallece Una mujer La encuentran Golpeada En su casa ¿Cierto? Pasó el tiempo Y uno de sus Uno de los sospechosos Es el esposo Y aquí hay algo Peligroso No se ajustó La evidencia A lo que decía La evidencia No Se hicieron Que se ajustara A unos hechos Para que cuadre Y se terminó Diciendo Que esta persona Había fallecido Entre el 22 ¿Ya? De septiembre Y el 23 En un espacio De tiempo Muy corto Cuando entran A ver Bueno ¿Y cuáles son Las bases Científicas Para hacer tal afirmación? Pues no la sabía Y esta persona Terminó Encerrada Muchísimos años Muchas décadas Ese es uno Este es otro caso En donde falló La famosa Piloscopia Encerrado Mírenlo Como ingresó Con cabello Bigote Oscuro Salió Ya entrecano 29 años después ¿Ya? En donde Le atribuyeron Una cantidad De peso Y certeza A la Piloscopia Y hoy en día Sabemos que El tema De piloscopia Tiene unos márgenes De error Bastante grandes En algunos casos Se habla del 50% Menos mal Apareció la genética Que ya nos habla En números Sin embargo Por ejemplo Hoy en día Con la genetista De nuestro equipo Entramos a revisar Algunos casos Y uno dice Sí Se hizo el procedimiento Bien Falló la interpretación Se hizo el procedimiento Y no tenemos Los electroferogramas No sabemos Si están bien leídos Mal leídos Entonces Se comienza A meterse mucho Ya en el detalle En la técnica Cómo fue Que se trabajó Cada muestra ¿Cierto? Cual fue ese paso a paso Cómo se tomó Esas muestras Por ejemplo Casos de embriaguez Donde han habido Homicidios Embriaguez Yo trabajé varios años En la morgue Aquí en Bogotá Y no todo mundo O más bien Es la excepción Que se siga El paso a paso De la toma De una muestra Como lo dice La literatura Abra la vena Clampee la vena Levante el miembro Inferior Tome la sangre Documentelo No Eso Es la excepción ¿Ya? Siempre se toman A ciegas Y además No se describe Y además Le damos un respaldo Porque alguien lleva 5, 10, 15, 20 años 30 años Ahí Entonces asumimos Que ya por Tener tantos años O por estar viejo Lo está haciendo bien Y ese es un error En el que No debemos de caer Porque hay personas Más que una persona Y toda una familia Detrás Siendo afectada Y otra vez Regresamos al efecto Al señor Tatuado Su pinta ¿Cierto? Médico Entonces No nos podemos dejar Afectar Por una apariencia Por un nombre Aquí vamos a entrar Esto es de ustedes La traigo Esto es de ustedes Abogados Abogadas Pirámide Kelsen ¿Por qué la traigo? No les voy a explicar esto Eso ustedes lo saben Mucho más Que cualquiera Les traigo esto Porque Es una pirámide Muy parecida A los niveles De evidencia Como ustedes tienen En la parte inferior Las actas De dirigentes Municipales Nosotros Se compara eso A la evidencia En vitro Y así como tienen La constitución Y los tratados Internacionales Nosotros tenemos Las revisiones Sistemáticas Y los meta Análisis Difíciles Difíciles de elaborar Lleva todo Un método Son muy rigurosos Muy pocas personas Hacen esto En el mundo Ya Entrar a hacer Una revisión Sistemática De literatura Que es diferente A una búsqueda Sistemática De literatura Un meta Análisis Ahora Vamos a recorrer Esta parte Para irla explicando Entonces Vamos a arrancar Por la base Para Voy a hacer un recorrido Espero me va a llevar Unos 20 30 minutos Que Cuando uno se sienta A leerlo Esto le puede llevar Varias semanas Pero lo voy a colocar En términos Lo más sencillo Posibles Entonces En la investigación In vitro Es esto Una caja De Petri Se hace un estudio Ahí O hoy en día Ya lo están haciendo Con simulaciones De computadores ¿Cierto? Es lo más básico Y ustedes deben De tener cuidado Por eso Ustedes siempre Que tengan un caso Un peritaje Busquen Un forense Que entre Y revise Yo siempre digo Los informes periciales Son Como construir Un edificio Y si usted Le va a invertir A su casa Medio millón Un millón De dólares Tómese el trabajo De buscar un experto Que sepa de construcciones Yo puedo tener el dinero Pero yo no sé Nada de construcciones Me tocará llamar Un arquitecto Alguien que vaya Y revise esas bases Si es que no me están engañando Y me están vendiendo Solo una fachada bonita Entonces buscar a alguien Que venga Y es cool Que revise Por allá Entonces investigación In vitro Ahora vamos a ver Cuáles son las repercusiones De todo esto En un caso En un ejemplo Pero esto Uno puede coger Guías nacionales Internacionales Que tienen errores Luego siguen Las investigaciones En animales Entonces Aquí viene con el tema Por ejemplo De medicamentos No Es que sirvió en el conejo Por lo tanto sirve En el humano No, no, no Estamos bastante mal Un ejemplo En la pandemia Recuerdan que Cierto político Del suroccidente Del país Salió y dijo Hay que tomar Ivermectina Porque esto es lo que Nos cura Del COVID Eso fue una oleada Y se acabó La Ivermectina Aquí en Colombia Estuvo escasa Hoy en día ¿Qué podemos decir Tranquilamente? Pues bien La gente se desparasitó Y mató piojos Cualquier cantidad de cosas Porque la Ivermectina Hace eso Y bueno Y hablando con los colegas Internistas Intensivistas Sobre el tema Decía Pues claro Nosotros Dábamos Ivermectina Pero era porque Íbamos a dar Un tratamiento corticoide Y el peor escenario Es que esa persona Hubiera tenido parásitos Entonces se lo dábamos Para que cuando Le demos el tratamiento Que lo Le iba a bajar Las defensas Pues no era que Salvábamos al paciente De una enfermedad Y se nos terminaba Muriendo de parásitos Esa era la explicación La interpretaron mal Hubieron estudios De ciertos países Mal hechos Mal interpretados Y terminó Todo el mundo Tomando Ivermectina Bueno Entonces eso es lo más básico Hasta aquí Lo entendimos ¿Cierto? Entonces ¿Qué quiere decir? Que eso No está probado En humanos ¿Listo? Esto es importante Toda esta pirámide De niveles de evidencia Está mucho más avanzado En ciencias biomédicas ¿Listo? Pero En las otras También van Tienen un caso Por allá No sé La caída de un edificio Pregunten Al arquitecto Al ingeniero civil Al ingeniero Inmateriales Venga ¿Cuál es el nivel De evidencia? ¿Quién lo ha probado? ¿Listo? Ahora vamos a pasar Al siguiente nivel Ya hablamos Del laboratorio Los que se encierran En el laboratorio Y prueban con animales ¿Cierto? Ahora vamos a Ir a la parte De ideas Opiniones Y Comentarios Editoriales Y aquí Sí Que estamos Plagados De malas cosas Y lo digo Desde lo forense ¿No? De hecho Yo soy uno De los que Creo que soy Uno de los que Cuando vende conocimiento Les digo No, mire Primero No hay que Creer en nadie Comenzando por uno Hay que revisar esto Y cuál es la literatura Poner las cartas Sobre la mesa ¿Por qué? Porque aquí en Colombia Hemos tenido Varios casos Penales Fuertes Que se han basado Únicamente En opiniones Yo creo Que lo tiraron Del edificio Porque tiene Un golpe En el ojo Y el brazo Está morado ¿Qué pasó? No Eso fue que Primero le pegaron El puño En el ojo Y luego Lo cogieron Del brazo Y lo tiró Esto es un caso Que salió En medios de comunicación Y yo decía Qué barbaridad Usted cuando se cae Del piso 22 Queda una cantidad De cosas Le decía Esa no es la evidencia Para interpretar ese caso Así no es Y hablábamos con el físico Decían No, están más Más perdidos Es decir Tocas analizar La fachada Las prendas El cadáver Sentarse a reconstruir El esqueleto Mirar Cantidad de lesiones Entonces Deben de tener Cuidado Porque Hay gente que habla Muy chévere Muy bacano Mucha carreta Poco sustento ¿Listo? Y hay muchos Que ni siquiera Se tomaron el trabajo De especializarse En ciencias forenses Hicieron Bien sea Una cosa es Hacer una maestría De ciencias forenses Investigación criminalística Otra cosa es Profundizar en un área Como Medicina forense Psicología forense Odontología forense Que son Especialidades Médico-quirúrgicas O especialidades Que sólo Lo aplican Que es diferente A la especialización Que para optar A esa especialidad Tienes que tener De base Un título De pregrado En medicina En odontología O en psicología Deben de tenerlo Muy claro Porque he visto Personas Que entran Estas son Como Son especializaciones O maestrías Las son muy generales Y termina Diciendo Me volví forense Y yo les he dicho No, no Te volviste forense Porque ahí no te enseñan A hacer Por ejemplo En mi caso No te enseñan A hacer necrotes En el caso De ontología Pues ahí no te enseñan A hacer identificación O sea Eso es otro cuento La literatura Es diferente Los profesores Son diferentes Entonces Otra cosa Entonces Ideas y opiniones Se tienen que cuidar De eso ¿Listo? Luego vienen Los informes De casos Son casos Raros Por ejemplo Una vez vimos En medicina legal Este caso Muy interesante Sobre La Frecuencia De un ictus Inverso Ustedes Creo que todos Al menos algo general Nos enseñaron por allá Desde el colegio Que el corazón Está hacia el lado Izquierdo El hígado Hacia el lado Derecho El vaso Hacia el lado Izquierdo Y el apéndice Hacia el lado Derecho ¿Cierto? ¿Y por qué sucede eso? Pues cuando somos fetos Salen los intestinos Dan un giro Y regresan Al cuerpo ¿Listo? Y entonces Por eso Que he distribuido De esa manera En estas personas ¿Qué pasa? Salen los intestinos No dan giro Regresan Y termina el corazón Apuntando hacia la derecha El hígado En el lado izquierdo El vaso En el lado derecho El apéndice En el lado izquierdo ¿Eso qué tan frecuente es? Y ahí uno se tiene que preguntar Pues dicen que cuando es Una situación Inversa Total Es uno en 25.000 Que es más bien Raro ¿Cierto? Completa De todos los órganos Otros hablan Que es mucho más infrecuente Con mis colegas En la morgue La vez que Vimos ese caso Decían Uno de ellos Pues llevo 25 años El primero que veo aquí Tomémosle foto Y recordémoslo Porque no sé Si lo volveré a ver ¿Ya? Entonces Es un reporte de casos Cosas que suceden Muy particulares Se tienen que cuidar También de esa parte ¿Por qué? Les recomiendo Que se lean El libro El cisne negro No de la película Que hay Del cisne De ballet No El cisne negro Que habla sobre estadística Dice Cuando usted Solo ha visto Cisnes blancos Todos los cisnes Son blancos Pero Hay cisnes negros En otra parte del mundo Y para ellos Todos los cisnes Son negros ¿Ya? Entonces toca tener Cuidado Ahí ¿Qué ha visto? Si a mí me preguntan Y que habla Con un colega Que estudió en Rusia Me dijo Doc Lo escucho Lo sigo Quiero hablar con usted Nos reunimos Le dije Bueno ¿Y cuántas necrotes Existen en Rusia? 168 ¿68 de qué? Explosivos Desmembrados Torturados ¿Y qué? Me dijo No, en total Eran caídas de abuelos Y el resto ¿El resto dónde está? El resto Lo fuerte El accidente de tránsito El homicidio Me dijo No, allá Allá eso casi no se ve Mucha gente piensa que sí Pero realmente no se ve Si a mí me preguntan Yo les digo Pues nada Una lesión por arma de fuego Por fusil Por explosivos Pues Hay una que es Pan de cada año Aquí en Colombia Y se ve Y se aborda Entonces Toca tener Cuidado con esa parte Esa es la parte De los casos El reporte de casos Y la experiencia ¿Listo? Y es como aquí vienen Y uno mira Y esto está en este enlace En Wikipedia Los asesinos seriales ¿Ya? Colombia es un país De asesinos seriales Se han identificado algunos Puede ser que otros países No sean tan juiciosos Y tengan más que nosotros Y no los han identificado ¿Cierto? Entonces para que tengan En cuenta Informes de casos Una serie de casos Y aquí deben de tener Mucho cuidado ¿Por qué? Porque he visto informes Periciales Que nos han traído Para revisarlos Y les digo Sí, chévere Pero ese es Un médico De un hospital Que encontró Treinta casos iguales Y los reportó No quiere decir Que todos sean iguales Le llegó a él ¿Y ahí qué es importante? No se conoce El error Cuál es la distribución En esa población ¿Ya? No conocemos Una cantidad De medidas O indicadores Estadísticos Que son tan importantes Luego pasamos A lo alto De la pirámide Entonces Aquí Se pone la cosa buena Que es Estudios transversales Estudios transversales Son esas Fotografías Y decir Vamos a estudiar Por ejemplo En este momento Estamos Haciendo un estudio Con unos colegas Estudiar las masacres Las masacres En Colombia Más de Cinco o seis décadas Se van a estudiar Cuál es su comportamiento Su distribución Cómo termina Cuál es la población Bueno Una cantidad De indicadores Vamos a tomar Una fotografía De 1950 A 2020 Saber qué pasó Es una fotografía Para decirle al mundo Oiga Pasó tal cosa Mire ahí están Las bases de datos Se analizó de esta manera Revisamos Comparamos Se encontró esto ¿Listo? Casos y controles El siguiente estudio ¿Ya? De hecho hay grupos Que se especializan En estudios transversales Otros en casos Y controles ¿Qué hacen? Por ejemplo Acá en Colombia Lo que ha tenido Que ver con las Mineras De carbón ¿Ya? Que se enfermaba La gente cerca A los lugares De explotación Dijeron Bueno Esta gente Tiene unos pulmones Dañados ¿Qué pudo haber sido? El agua El viento La comida Comenzaron a revisar Muchas variables Y fueron Y encontraron Cuál A qué habían estado Expuesto En común Esa población Eso a grandes rasgos Un estudio De casos Y controles Lo ven hacia atrás ¿Listo? Ahora vienen otros Que es Hay una exposición Ahora Se colocan Dos grupos De poblaciones Y Al uno Se lo expone Al otro Y se los estudia Y se los estudia A través Del tiempo ¿Listo? Dentro de esto Hay un estudio Muy interesante Por allá 1960 Que inicia El estudio De Framigan Comenzaron a estudiar Venga Esta población Allá en Estados Unidos ¿Cuántos toman? Esta gente toma Estos fuman Esta gente Tiene actividad física Estos comen Comidas Con Grasas saturadas Estos comen Vegetales Los comenzaron A medir ¿Qué pasó En el 70? Tal cosa En el 80 En el 90 Los comenzaron Y comenzaron A reportarle Al mundo Y hoy en día Si mire Está demostrado Esta gente Se comportaba igual Pero estos tuvieron Tal efecto De exposición Se enfermaron Y se comenzó A descubrir Una cantidad De cosas Eso A grandes rasgos Luego vienen Esos estudios Y que ya comienzan Estos Estos ya comienzan A tener mucho peso Transversales Casos y controles Cohortes Ensayos controlados Aleatorios Por ejemplo Para medicamentos Se coge una población De hecho A veces Los que participan A veces no Siempre Son estudios Doble ciego No conoce Nadie Que está consumiendo Y entonces Algunos Les dan placebo O sea Harinita A otros Les dan el medicamento Y así Y solo Alguien Una cabeza Sabe lo que está pasando ¿Ya? ¿A quién se lo dio? ¿Y por qué? Los otros solo distribuyen Nadie conoce Qué es lo que se está recibiendo Solo reportan Son los mejores estudios Los mejores estudios ¿Ya? Y ahí sí se sabe Si hay un efecto psicológico O un efecto real De las cosas ¿Listo? Entonces Si hay algo Que se hace en ciencias En toda la parte Biológica Es medir todo Aquí Medimos todo ¿Ya? Medimos los tiempos La forma de pensar De las personas La forma Como mueven los ojos Las personas Que leen las placas Se miden una cantidad De cosas ¿Listo? Y En la pirámide Allá en la puntica Están los metanálisis ¿Listo? Entonces En esos metanálisis Es la compilación Perdón De Todo esto De esta parte De los estudios Entonces se dice Vamos a hacer Un metanálisis Recojamos Los estudios De cohortes De personas Expuestas Un ejemplo Al cigarrillo Y comienzan a rastrear Por todas las bases De datos Y ahora vienen Y la pregunta Y aquí la coloco ¿Cómo buscamos Esa literatura? Pues hay una base De datos Muy grande Que tiene que ver Con ciencias biomédicas Y que nosotros Recurrimos muchísimo Que se llama Patmed Patmed Tiene esto Que ustedes aquí Lo están viendo 37 millones De citaciones 37 millones Esto es Una barbaridad De Artículos Científicos De hecho Es mucho De hecho Hace poco Con una de las colegas De acá Del equipo Tomamos Un diplomado Solo para aprender A buscar literatura En esta base Y en otras bases Y saber Cómo se plantean Preguntas Y por qué Es tan importante Porque hay que Buscar la literatura Que es representativa Entre esos 37 millones De citaciones Más otras cosas Que aparecen En libros Súper Súper Especializados De ciertos temas De hecho Hace un tiempo Asesoramos Un caso Que era Un accidente De tránsito Y la pregunta De los abogados Era Muy particular La velocidad La velocidad Probable A la que iba O el intervalo De la velocidad A la que iba El vehículo Partiendo de las lesiones Me asignaron Esa tarea Y comenzamos Cuando comencé A revisar El informe Les dije Hay un error El profesional Que hizo El informe De la contraparte Utilizó Una literatura Que no servía Es una literatura Es un libro Que tiene que ver Con medicina forense Pero es para el médico General O para el rural Para hablar De un tema Tan especializado Y resolver Una pregunta Tan puntual Como esta No se puede Recurrir A esos libros Ni a esa literatura Tiene que ser Muy específica Sobre ese tema Fue un trabajo Que duró 45, 60 días Dedicado Todos los días A buscar Cómo responder Esa pregunta Entonces aquí Pues tiene Hagámonos Una pregunta Imen Atenuado A ver Qué nos dice Ah y quitémosle Todos los filtros Que lo tenía Con filtros A ver Resetear filtros A ver qué nos vota Ah nueve Mire Vamos a hablar Ahora de eso Hay nueve artículos Reportados Pero hay otros Como COVID Mortalidad Y nos Va a arrojar Que son Cuántos artículos 46,919 A este momento Estamos pensando Que esto arrancó En diciembre Del 2019 Cierto Entonces miren Y existen Ciertas estrategias Para buscar Esta literatura Bueno Entonces De esto Tenemos Todas unas estrategias De cómo buscar Esta información Y por qué Es tan importante Esto Porque por allá Un doctor Hace muchos años Y renovó Su artículo Hace poco El doctor Densen Nos habló De esto Y dijo Mire En 1950 El conocimiento Se duplica Cada 50 años Eran Tres libros De medicina Y entonces A los profesores Les tocaba Eso de memoria 1980 Se dijo No Ya cada Siete años 2010 No Esto se duplica Cada Tres años Y medio En el momento En que yo me gradúe Eso estaba Como en Dos años Y medio Tres años Hoy en día Para los que se graduaron En 2020 En pandemia El conocimiento Se les duplica Cada 73 días Y uno va Y revisa Padmed Dentro de unos meses Y ya no son 37 millones Son 38 39 40 Avanza Bastante Entonces Tenemos que ser Cuidadosos Ahora Les voy a hacer Un ejercicio Indicarles Aquí lo siguiente Y por qué Porque hay que Tener cuidado De dónde Nos estamos Alimentando De información Esta es una guía Y lo vamos a decir Con nombre ¿Cierto? Acá nos dice La guía Para el abordaje Forense Integral Vamos a Copiar esto Poner uno Para que la vean Esto es del Instituto Nacional De medicina Legal Guía para el Abordaje Forense Integral En la investigación De violencia Sexual Aquí hay Muchas cosas De este tema Podríamos haber Cogido Y hablar De la vagina Legal Que aquí la Hablan En esta guía ¿Ya? Pero nos vamos A centrar Que eso tiene Una cantidad Yo la he Criticado Mucho En algunos Videos En algunas Charlas Porque tiene Unos fundamentos Muy flojos Que llevan A confusión Y personas Que no se han Preocupado De estudiar Este tema A fondo No estoy Hablando Abogados Sino De médicos Y terminan Haciendo Unas afirmaciones Aberrantes En los juzgados Y personas Terminan Condenadas Debido a la Ignorancia De De ellos ¿Ya? Entonces Vamos a ir Buscar por acá El Imen Atenuado Esta fue una Pregunta Que un día Nos hicieron También Unos abogados En un caso Porque un médico Escribió Y el Imen Es atenuado Y entonces Mire lo que dice Esta guía De medicina legal Dice El Imen Atenuado Es aquel Que la pared Del Imen Tiene menos De un milímetro De la base Del mismo Ha estado Asociado Con penetraciones Crónicas En niñas Como dice Ah listo Chévere ¿Cuál es la literatura De esto? No me la dicen No me Mire que por acá Si me dicen Hay una literatura Pero para Otra cosa Pero para esta Afirmación Tan importante Con unas repercusiones Impresionantes No me dicen De dónde se sacaron Eso Pero pues Como acá en el Centro de especialistas Forenses Nuestro negocio Es rastrear Las cosas Y saber Si es que Están diciendo Que no Que el doctor Se lo ven de conocer El doctor Gerardo Duque Estábamos hablando De este tema Y terminamos hablando De la metapericia Que es Entrar a buscar Cuáles son Los fun Si ese informe Pericial Tiene bases Si no En qué está bien En qué está mal ¿Ya? Que es diferente El informe De refutación Y entonces Listo Y me han atenuado Pues vámonos A la literatura Esto no se consigue Por ahí No es facilito Este es un libro Especializado Que son los Signos físicos Del abuso sexual En niños Año 2015 Entonces Entramos a buscar Para resolver Esa pregunta Y entonces Aquí ¿Qué nos dicen? Pues básicamente Nos dicen Históricamente El término Atenuación ¿Ya? Es usado Para describir Esos bordes ¿Cierto? Y entonces Nos dicen ¿Cuál es el tema De esto? Nos dicen Hay personas Que lo hablan Como Ese Imen De menos De un milímetro Otros Lo hablan Como que Los bordes Están hacia La parte Externa ¿Ya? Y crea Confusión Entonces Seguimos buscando Esta parte Y Por acá Página 275 Nos termina Diciendo Sobre Esto tiene Toda una discusión Uno puede hacer Una charla Y un webinar Solo para hablar Del bendito Imen Atenuado Pero ¿Por qué les digo esto? Porque si nos vamos Aquí A esta guía Póngale cuidado La guía Fue escrita En el año 2018 2018 Este libro Fue escrito Salió publicado En el 2015 Y ya le vamos a hacer Todo el rastreo A este asunto Dice Términos que no se Recomiendan usar Imen ¿Dónde estaba? Imen Atenuado No se recomienda Usar Año 2015 Dijimos Güemadre 2015 Dijeron eso No pues rastrémoslo De verdad que es así La anterior guía De medicina legal Fue escrita En el 2009 Y fuimos Y lo rastreamos Nuevamente Por acá tengo El otro libro Año 2008 Ese mismo libro Versión 2008 Y dice El Imen Atenuado No se recomienda Usarlo Ya Al menos Que se haya visto A la menor de edad En una primera ocasión Y se haya tomado Las mediciones Y luego del trauma Que ustedes Que le digan Que hay trauma Usted volvió a tomar Las mediciones Y más adelante Dice No lo recomendamos Usar ¿Por qué? Por una sencilla razón Porque medir El Imen Es una cosa Tremendamente difícil ¿Ya? Entonces dicen No, lo utilice No, lo utilice Es bizarro Es inexacto Sin embargo Vemos que en las dos guías De esto Nos terminan diciendo Esto es la maravilla ¿Ya? El Imen Atenuado Y haciendo una afirmación Tan Grandísima Como ha estado asociado Con penetraciones crónicas De niñas Cuando la literatura Que ese Es el libro Pertenece Dentro de esta Esta escala Pertenece Algo que podemos Hablar Que es como Un metaanálisis O una No Una revisión sistemática De literatura De hecho Este Este librito Que está por acá ¿Ya? Y el libro Cuando uno Entra A detallarlo Dicen Bueno Primero Para saberlos Por ejemplo Las transacciones De Imen O las rupturas De Imen Primero Nos planteamos Una pregunta Fuimos a las bases De datos Buscamos la literatura La filtramos Les tardó años Hacer eso ¿Ya? Por eso El uno salió en 2008 Y el otro en 2015 Les tardó años Revisarla en grupo Ponerse de acuerdo Darse cuenta Que habían fallas Y dan las recomendaciones Entonces Están muy grandes Entonces Ahí es donde Regresamos Y decimos Oiga ¿Qué pasó Aquí Con estas guías Del estado ¿Ya? Que son unas directrices Nacionales ¿Será que los que Le escribieron Están induciendo Al error A otra cantidad De profesionales Y esos profesionales Están haciendo Sustentando cosas Que no están Apegadas a la verdad ¿Ya? Entonces Y no se han Cuestionado Este asunto Como alguien responde Ay no Es que es muy complicado Eso lo hacen Por allá en Londres Y lo hacen En Estados Unidos Pero aquí No tenemos tiempo Entonces Algo que a mí Me encanta De las ciencias Forenses Es que es la misma Regla Entonces Nosotros podemos Hablar Con los ingleses Los franceses Los norteamericanos Los japoneses Todos los asiáticos Todos los africanos Y es la misma regla Esa regla Me encanta Porque Los metros Tienen 100 centímetros Y no conozco El primer metro De 99 centímetros De 101 Tienen 100 centímetros Entonces Las ciencias forenses Es eso Realmente Las ciencias Son unos Estándares Y tenemos que estar Apegados A lo que está diciendo La comunidad La comunidad internacional Estas son las bases De datos Existe Cielo Para los escritos En español Padmed La biblioteca La biblioteca Nacional de medicina De los Estados Unidos Ed Science Direct Que es del Sevier Que es privada Bueno El equipo de trabajo Nuestro Se lo presento Y dónde estamos Entonces Nosotros Tenemos Que ser Bastante Críticos Cuando ustedes Vean un informe Pericial Sé que A muchos Nos pica Nos pica Ir y revisar La opinión ¿Ya? Que hablaba Con Un exmagistro Y me decía Uno se tiene que contener No puede ir A revisar La opinión Te tienes que ir Y revisar El contexto Y ahí Nos pusimos a hablar Unas buenas horas Me dijo Luego la bibliografía Y cómo fue que Revisaron esa bibliografía Y cómo hicieron Ese empate Decía El ejercicio Es Sardo Le decía Sí Es Es tremendamente Desgastante Que puede llevar Horas Días O incluso En algunos casos En semanas Y de hecho Acá Hubo Un caso Que nos tocó Rastrarle la literatura Y encontramos que Algunos artículos No existían No los lograron Encontrar por ninguna parte Fueron mal traducidos Mal citados Lo que sea Pero no existían Como los habían plasmado Entonces aquí es importante Citación bibliográfica Según APA Según Vancouver Chicago Ya para saber Cómo ir a buscar Casi todos son parecidos Entonces ir Y buscar Entonces Ustedes Deben de tener Muy claro De En qué nivel De evidencia Están hablando Claro Lo forense Siempre Es mucho Reporte de caso Mucho estudio ¿Por qué? Pues porque No se coge una persona Y vamos a dispararle A 100 personas A ver qué pasa Cuando se les dispara Una pistola 9 milímetros En la frente No Tengo que esperar Que hayan 100 casos Menos mal En este mundo Hay bastantes Y se comienzan A recuperar Muchos casos Y a estudiar Para poder Ir cada día Asentando mucho más El conocimiento Doctor Bernat Este es Lo que les quería Comentar Sobre Esto de literatura Sé que es un Tris denso ¿Ya? Pero es muy importante No subestimar El tema De la bibliografía Y de esas revisiones Y que estamos Porque es bastante grande Y se puede prestar Para cualquier cosa Lo primero Que tengo que decirle Doctor Pues es Obviamente Gracias por este espacio Gracias por esa claridad De todo orden Pero también Esa valentía ¿No? Creo que usted ha dicho Cosas que Bueno Que quizás Algún colega Puede decir No, pero espérese ¿Cómo va a decir eso? Y nos Es un gran acto De valentía Entonces Pues vamos a mirar Qué nos dicen Nuestros colegas Le cuento Que hoy hemos tenido No solo Una audiencia Muy elevada En términos de las personas Que nos acompañan Sino También Especialmente Relevante Y significativa En términos de calidad Tenemos personas Muy especiales Que hoy Nos acompañan Por ejemplo Ni más ni menos Romario Camargo Ni más ni menos Presidente del capítulo Guajira E integrante De la junta directiva Empleada nacional Del colegio Abogados penalistas De Colombia Después del PCAST Que se publicó En el gobierno De Barack Obama ¿Ha salido Algún otro Informe Actualizado Sobre las ciencias Forenses? Doctor ¿Qué le decimos A nuestro querido Presidente del capítulo Guajira E integrante De la junta directiva Empleada nacional Romario Camargo? No lo No lo conozco Tocaría Ir Recurrir Revisar La verdad Me tocaría Mirar Qué ha pasado O O O qué se ha dicho Después de eso Hay algo que sí Se viene haciendo Y es continuamente Investigación Investigación Y publicación De hecho Es En pandemia Esos 37 millones De artículos Eran 34 O 32 O sea En este espacio De tiempo Que es muy corto En la historia Ya llevamos Unos 3-4 millones De artículos Si se viene haciendo Y cada día Somos más críticos Decir Venga Cómo estamos Investigando Cuáles son Las afirmaciones Y nos estamos Inclinando mucho más Allá A afirmar Con números Que sean Con Con medidas Estadísticas Pero esa parte No No la sé No Pues imagínese Pero doctor Una de las preguntas Obviamente Con el abrazo Y el cariño infinito A la doctora Blanco Niño Que usted la conoce Una docente De altísimo recorrido No solo en Colombia Sino en otros países La doctora Miriam Pachón Litigante Docente Gran ser humano Sobre todo La doctora María Clemencia Palacio Nos acompaña Carolina Galindo Nelson Rojas Este docente Impresionante Omar Pulido También un gran Un gran jurista Y claro ¿Por qué? Porque este tema Es tan interesante Para nosotros Porque es que Buena parte De los delitos Doctor Que todos los días Enfrentamos Como defensores Defensores públicos Defensores de confianza O también Desde la otra perspectiva Como fiscales O como jueces Etcétera Son precisamente Aquellos A los que usted Destina su práctica Privada Es decir Delitos sexuales Violencia intrafamiliar Lesiones personales Y sobre todo Todo el tema De embriaguez ¿Correcto? Entonces Eso nos genera Muchísima Actividad Y nos demanda Una permanente Capacitación Aquí viene un punto Doctor Sobre el que yo Quisiera Conocer Su perspectiva Quisiera conocer Su opinión Esta es lo que usted Hace todos los días Y tiene que ver Con la prueba Con la determinación De la embriaguez Para efectos De pasar Del homicidio Culposo Simple O al agravado En algún caso Pues al homicidio Con doble eventual O sea Es mucho lo que está En juego Y se lo pregunto Por lo siguiente Quisiera saber Su opinión Sobre Su perspectiva Sobre esto Tradicionalmente La embriaguez Se demostraba En Colombia En los accidentes De tránsito Y demás A través de la prueba De alcohólemia La que siempre Enseñó el doctor Ricardo Morizquierdo Y toda esa corriente De pensamiento Que se derivó De ahí El doctor Solorzano Garavito O tantos otros Grandes cultores De la medicina legal En Colombia Pareciera doctor Que con la ley 1696 del 2013 La conocida ley Merlano Habla que aplica La agravante Cuando se encuentre En un grado De alcoholemia Igual O superior Al primer grado Si vamos Al código nacional De tránsito terrestre Ley 769 El equivalente Al primero Al segundo grado Está en términos De mililitros De alcohol Por mililitros De sangre Es decir Aparentemente Hemos trasegado De la prueba De alcoholemia A la prueba De alcoholemia Con las dificultades Que esta conlleva Usted en su práctica Cómo ve ese debate Cómo ve que se está Probando la embriaguez Y desde la perspectiva De la defensa Qué argumentos Podemos tener A la hora De discutir Una embriaguez Bueno Cuando salió La ley Medicina legal Hizo un pronunciamiento Y de hecho La ley Está A mi parecer Está mal redactada Y ese No porque lo cree En mi fondo Del corazón Ya Porque no me gusta Ese tipo de cosas Me gusta ¿Por qué? Porque terminan Hablando De embriaguez Y la terminan Homologando La Con Alcohlimetría ¿Ya? Resulta Que Allá Usted aquí en Cito De hecho De ellos tengo Los libros aquí De Ricardo Morizquierdo El doctor Solor ¿Cierto? En esa época Se hablaba de embriaguez Grado 1 Grado 2 Grado 3 Y así estamos hablando En Colombia ¿Cuál es la cosa? Usted sale de Colombia Y va y busca La literatura internacional Y le dicen Embriaguez Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4 Grado 5 ¿Ya? Le dicen eso ¿Y qué pasa? Aquí en Colombia Uno revisa Las guías Que hay Y hablan de embriaguez Grado 1 Grado 2 Grado 3 Pero uno dice ¿Y de dónde nace eso? Y aquí viene Y esta pregunta Se la hice una de mis profesoras Dijo ¿Cómo salió eso? Fuimos en el Séptimo piso Del Instituto Nacional De Medicina Legal Nos reunimos Cogimos a alguien De aquí mismo Del grupo Les comenzamos A hacer bafometría Les dimos whisky Miramos cómo se comportaron Y de ahí salió El grado 1 Grado 2 Grado 3 No ¿Dónde está el estudio? Una cosa Eso si a mí me lo preguntan Doc Se llama un estudio piloto Para establecer Unas bases mínimas Para hacer el estudio Grande Con población Para poder decir Vamos a hacer Un estudio Ahí sí De cohortes ¿Ya? O Un estudio transversal Hay que hacer Otra cosa Una Uno de cohortes Mediciones Con una cantidad De cosas Pero básicamente Aquí De tradición Se terminó Diciendo Grado 1 Grado 2 Grado 3 Uno Dos Se da por Hecho Que el que tenga 150 miligramos Por decilitro Y de hecho De hecho hay un caso Que ahorita Está Después de 10 O 14 años Está volviendo a sonar Que es que La embriaguez De esta persona No le daba Para tomar decisiones ¿Ya? Los que nos dedicamos A estudiar esto Ya revisaron Yo he visto casos Y fue una persona Que murió aquí en Bogotá Donde la cámara Lo estaba enfocando Tenía 326 miligramos Por decilitro Muchos dijeron Ah, eso Estaba vomitado Poposeado No se podía mover La realidad El señor Estaba teniendo Relaciones sexuales 5 o 10 minutos Antes de que lo matara ¿Ya? Esa persona Entonces Dicen como No 80 miligramos Por decilitro Todos se comportan Igual No es así Hay unas personas Que no tomamos Y una cerveza Nos mueve el piso Y hay otros Que No toman Frecuentemente Pero tienen Un muy buen Metabolismo Y una cerveza No les pasa nada Dos cervezas Tres cervezas Un vaso de whisky No les pasa nada ¿Ya? Entonces Ahí Hay Uno Errores ¿Listo? En cuanto a la definición Y Asumir que todos Nos comportamos igual Eso no es así Dos ¿Qué pasa? Yo creo que todos Hemos visto Y nos han Bueno A mí no me han hecho Prueba de embregues Cuando ando manejando Pero sí he visto Que se las hacen A otros conductores Y usted mira El agente de tránsito O el policía Radio Celular personal El celular Para las otras cosas ¿Cierto? Bafómetro El alcocensor En la mano Cuando Ese tema Lo hemos revisado Acá con La química forense Y Dice Mire Usted al tener El bafómetro Son tan sensibles Que un golpe Los altera Tener esos equipos Que emiten Ondas Los altera ¿Ya? Decía Y lo más importante De hecho Que En una tomadita De café Le dije a alguien ¿Sabe qué? Pídase Porque es un Peladito Es un niño De universidad Que Que él dice Me tome una cerveza Y venga para acá El carro Y mire Que me lo quitaron Le dije Mire Vaya y piden Doc Los registros De esa persona Que tomó la prueba ¿Quién Lo certificó? Y ojo aquí ¿Por qué lo digo? Porque acá tuvimos Un caso De un ingeniero De petróleos Que le dije Es el ingeniero Borracho De Colombia Así lo conocen Él dice A mí me conocen Como el ingeniero Borracho ¿Ya? Y cuando entramos A profundizar ¿Y el médico ¿Quién lo certificó? No La institución X Oiga Y esa institución ¿Está habilitada Para certificar? Pues no Le dieron En la cabeza Al ingeniero A la empresa petrolera Le dieron en la cabeza Le vendieron unos cursos De certificación Una empresa Que no podía certificar ¿Ya? O sea Esa persona no Segundo Cuando se pide La hoja de vida Del equipo Todas las peleas Para que la entregara El equipo No se puede rastrear No sabemos De qué país Lo trajeron Cómo llegó A Colombia ¿Quién le hizo Las pruebas De calibración? O sea No conocíamos nada De ese equipo O sea Un equipo fantasma Aquí en Colombia Y ahí viene La importancia ¿Me estaban hablando En decilitros O en litros? Acá Tocó hacer todo un ejercicio Con la química forense Y decir No Eso está mal Mire que Está mal esto Y arrancó por ahí Porque en la foto Estaba mal ¿Listo? Dos Cuando venía y decían Y la prueba Que el blanco debe ser Si yo estoy haciendo Las pruebas Pues yo Tengo Yo soy el blanco En teoría Yo no puedo estar borracho Haciendo pruebas O embriagado O en estado de Postintoxicación También conocido Como guayao ¿Ya? No lo había Y el equipo Aquí ojo Tienen que ir a la ficha Técnica del equipo Y revisar Cuáles son las indicaciones Para el equipo Acá hace muchos años Vi un caso Y él era el dueño De unos concesionarios Aquí en Colombia Saliendo de su cumpleaños Por allá en el norte Dijo Me tome una cerveza Fui Le hicieron la prueba A las 11 y 59 De la noche El equipo Era un dragger Que decía Hay que dejar Hay que dejar Pasar Tres o cinco minutos Para que se haga La siguiente prueba Se le hicieron 11 y 59 Y la siguiente Se le hicieron A las 12 y 1 No se respetó El tiempo ¿Ya? Esto Prácticamente Tiene que decir También Cómo se ejecutó La La toma de la muestra Menos mal Hoy en día Hay celulares Y se graba Y todo eso O hay cámaras Y se mantiene grabando Porque hay Algunas personas Que llegan Y alegan Y dicen Es que no me cambiaron La boquilla Ellos no se hicieron No se hicieron El blanco Pero está reportado El blanco ¿Ya? O yo no lo firmé No estuvo De hecho acá Tuve un caso Y era del sur Del país Donde la persona No sé Le hicieron la prueba Y salió Y se fue caminando Llegó a su casa Y después decía Es que me perdió Las cosas que venían En el carro Entonces mire Que aquí es reconstruir Muy fino Y es La persona El equipo El procedimiento Alquilarlo muy fino Pero eso tiene Tiene muchos errores Muchísimos errores De hecho hasta la redacción Por eso Precisamente Creo que lo acertado Era la prueba De alcoholemia No la de alcoholimetría Menos en esta situación Pero mire Que siguen llegando Las preguntas Entonces vamos a darle Cabida A los más que podamos El querido Y respetado Admirado Muy querido Mi colega El doctor Víctor Hace una pregunta Que tiene toda La importancia práctica ¿Hay alguna oportunidad Para presentar pruebas Sin peritos O directamente con el acusado Para el defensor Para el defensor El investigador El perito Y demás ¿Cuál ha sido ¿Cuál ha sido su experiencia En este sistema penal Acusatorio? Doc De acuerdo Esto es para el que tiene billete Hoy en día Lo vemos En unos casos Y de hecho Es que en la oficina En la oficina Hemos visto Cualquier cantidad De casos De personas Por ejemplo Creo que hoy en día Muchos estamos de acuerdo Con el doctor Romario Nos conocemos Sabemos que hoy en día Una persona La acusan Con este Le dicen Usted Me tocó Usted me violó Usted me hizo Ya Lo acaban de embarcar En un paseo Baratico Baratico De 60 80 millones de pesos Por una defensa ¿Cierto? Y de ahí Sigue el asunto ¿Ya? ¿Y qué Y qué sucede Acá En el tema Mire que Yo en muchas conferencias He dicho No hay cosa más Dañina Y lesiva Que un mal peritaje Cuando yo tengo estudiantes Que son médicos Y le digo Mire Cuando usted hace un mal peritaje Y si hay una víctima La revictimiza Y cuando no hay una víctima Usted termina creando una víctima Que es una persona acusada ¿Ya? Porque no tiene el dinero Porque es que Organizar una estrategia De defensa Es muy complejo ¿Ya? Entonces Ahí viene Un tema que Aquí El ente acusador Bueno Fiscalía Con todas las instituciones Que lo acompañan ICBF Por Codidaduría Medicina Legal CTI Y bueno Y sigue la lista ¿Ya? Ah bueno Las ONG Las secretarías Yo digo Pues si hay secretaría de mujer Debería haber la secretaría del hombre Esa es mi lógica ¿Ya? Cuando O sea Mi lógica es muy sencilla Si hay sol Hay luna Día y noche ¿Ya? Y entonces Terminan embarcando a las personas En este cuento ¿Ya? Y Básicamente Quedan Yo le digo Algunas personas ya me han escuchado Le digo Está usted Su mamá y su bolsillo Se acabó La mamá Eso sí Yo no he visto el primer caso Que la mamá lo deje votando La mamá siempre está ahí Y la billetera ¿Ya? Se volvió un tema De élites Nosotros acá en el centro Especialistas Pues estamos trabajando Queremos llegar a un punto Implementando tecnología Y muchas cosas Para mirar cómo se vuelve esto Más Que puedan acceder más personas Pero de verdad Que es un tema Complejo Por las horas De construir un informe De acceder a la literatura Acceder a muchas cosas Y mire Doctores Y doctoras Va y pregunte ¿Cuántos médicos Hay especialistas De medicina forense En el Instituto Nacional De medicina forense De medicina legal? No es ni la décima parte O puede ser la décima parte ¿Ya? Médicos generales Hace muchos años Mis profesores me cuentan Decían No, entrar allá Eso era un Un estatus El examen El Ricardo Mora Izquierdo Lichtenberg Lolita Era una vaina jodísima Hoy en día No tengo trabajo Venga para acá ¿Ya? Y el médico general Y la inducción A mí me tocó Como de una semana Bueno Y después una cantidad De cursos Muchos cursos Y la especialización Y diplomados Y profesores del exterior Que trajeron para educarnos Hoy en día Hablamos de eso Y averiguamos Y dicen No, esa vaina es historia De buenas usted Que llegó en ese momento Pero ya no No se ha vuelto a hacer ¿No? Entonces eso está afectando La calidad Y eso está trayendo injusticia A personas Del común y corriente Y lo otro Que está pasando Doctor Es que se están Aprovechando Colegas Médicos Y de cualquier especialidad No Haciendo las cositas Baráticas Sin verse a futuro Y parece que Todos los que peritan Se van para Europa El único que no se va Para Europa Soy yo Porque llegan a la oficina Y dicen Es que mi perito Dice que está en Europa Y no va a poder sustentar Pues que lo haga Por una videoconferencia No Que no puede ¿Ya? Entonces ¿Y qué hay que hacer? No, que vaya usted A sustentarlo Yo le digo No, yo no voy a sustentar Una vaina que no sé Y qué va a hacer Si a veces nos sentamos Y realizamos Le decimos Mire, su informe Está mal construido Qué pena con usted ¿Ya? Y acá tuvimos Un caso Ese señor Si era muy pudiente Porque su divorcio Estaba como Separándose En diez mil millones Y yo le hice una propuesta Y bueno Apareció el julano Que cobró la mitad ¿Ya? Y ese julano falleció Después me trajo el informe Le dije Mire, yo hoy en día Solo por revisárselo Le voy a cobrar Tanto Tantos millones Porque era Lo barato Le salió carísimo No se aseguró De peritos La calidad O sea Era un tema tenaz Y en otros casos Y esto es recomendación Para los abogados Preguntarle a la gente De hecho A mí me ha sorprendido Que a veces aparece El tío El sobrino El nieto El hijastro Yo lo voy a pagar Y de hecho Que ya nos sorprendió De una persona Que decía No, señor del campo ¿Ya? Cuando nos mandan No, es que esto Lo van a pagar De tal país ¿Ya? Y en otro caso Estaba hablando Y hablaba con el abogado Y pues ya era una etapa Para revisar un caso Para que les apoyemos En la apelación A revisar Qué era lo que había pasado Y el abogado me decía Yo pensé que esa gente No tenía dinero Yo le dije No, doctor Ellos sí, sí, sí Sí tienen Entonces ahí hay que tener cuidado Pero de verdad Se ha vuelto un tema Un tema Del que tiene billete Muy duro eso, ¿no? Pero para defenderse En un país como el nuestro En el sistema penal Hay que tener plata Antes usted lo hacía Con el sistema legal Oficiaba por la fiscalía Construían la prueba Y si usted quería refutar Utilizaba el médico privado Así funcionaba La ley 600 Pero en la ley 906 Es que tiene plata Y listo Si tiene plata Tiene defensa Abogados Peritos Investigadores De todo Si no tiene No hay cómo El doctor Mauricio Tarazona Mire que le va Una pregunta Que los y las compañeras Están ponderando mucho Y diciendo Esto es muy relevante Y es Usted señala Que hay diferencias Entre una metapericia Y un informe De refutación ¿Cuál es esa diferencia? Que digamos Si nos puede colaborar Ampliando esto Porque es bien importante Bueno Entonces Una de las cosas Es El informe De refutación Apunta A lo que a ustedes Le llaman La teoría del caso ¿Cierto? O los hechos Jurídicamente relevantes Señalar basado En otra información Y por ejemplo Acá lo hacemos Este tema De metapericia Es más bien Nuevo Llávemoslo entre comillas Y es donde Hemos cogido El informe pericial Y lo hemos contrastado Contra historias clínicas Diciendo Mira Ustedes están afirmando Esto ¿Ya? Acá tuvimos Un caso Donde Esta persona A medicina legal Le había dicho Yo no tengo Esta cirugía A mí no me han realizado Cirugías No tengo No tomo medicamentos Dice que Cuando se coge La historia clínica Se dijo Pero disculpe Si usted Si usted le hicieron Una cirugía Tal día Hace totales medicamentos Y este informe pericial Es cercano A esta historia clínica ¿Listo? Entonces hicimos Todo ese ejercicio Cuando Una metapericia Va a haber Por ejemplo Estos casos Otra vez Cojamos una violencia sexual Revisar Y decir Venga Usted señor Hizo este informe pericial O doctor doctora Hizo este informe pericial Y usted no se apegó A la guía En este y este punto Además La literatura está diciendo Que en estos casos Debe operar Esto, esto, esto O sea Usted Construyó mal su informe Su opinión Por lo tanto Está mal ¿Ya? Pero es Es un tema más Técnico de literatura ¿Ya? En eso Lo otro es Entrar a comparar hechos Y de hecho En estos casos Se suelen combinar Y yo lo he visto Que terminamos combinando Las dos cosas Uno Lo de traer Hechos jurídicamente relevantes La teoría del caso Todo esto ¿Qué información tenemos En informes En historias clínicas? Más todo lo que nos está diciendo La literatura Básicamente Uno termina construyendo Las dos cosas En algunos casos Especiales Especiales Se terminan Aislando Aislando De manera puntual Y en este momento Se me viene un caso Que hace varios años Varios años Nos contactó Un abogado penalista Y me dijo Tenemos un informe Y tiene que ver Con una petrolera Mira Te puedo recomendar Un ingeniero de petróleo Me dijo No Necesitamos que lo revise Su equipo ¿Por qué? Porque están haciendo Referencia A una literatura Están haciendo referencia A una serie de cosas Yo le dije Pero es que nosotros No manejamos eso Bueno Organicen un equipo Y comiencen a arrastrar La literatura Y díganos En qué está mal Dijo ese informe Y ustedes no lo van a sustentar Pero queremos saber Háganle la necrotia Al informe En palabras sencillas Entren y revisen De dónde procede Esos hechos Reconstruyan Y díganos Qué pasó Con esa literatura Con esa opinión Y con una serie De cosas Claro Y de gente Con doctorado Dentro del equipo Ingenieros Bueno Encabezando Para revisarlo Excelente doctor Estamos muy contentos Y vamos a hacer una última Porque no queremos Abusar de su tiempo Pero obvio que yo Pues más que nadie Estoy muy de acuerdo Con lo que plantea La profesora La doctora Que es un honor Que integre nuestro colegio Y que empuja Mucho nuestro colegio La doctora Carmen Adriana Blanco Niño Nos dice que Debemos programar Más conferencias Luego desde ya La invitación es A que usted nos regaló Dos temas más Ya los programamos Mi querido doctor Para que nos acompañe Y nos dice Alguien que es un jurista Del más alto nivel Un docente Un autor Un litigante En la ciudad de Cartagena De los buenos penalistas Que tiene Colombia El profesor Fernando Luna Salas Además Un académico brillante Dirige revistas Hace publicaciones Bueno Nos dice que Partiendo de la premisa Que los jueces En muchas ocasiones Suelen actuar Con una actitud Deferencial Frente a las pruebas Científicas Es decir A veces actúan Sin ninguna clase De valoración racional O crítica Frente a esa pericia Que se presenta Entre otras cosas Por la natural ignorancia Frente a temas científicos Usted como perito Que le sugiere A la comunidad jurídica Pero sobre todo A los jueces Para mejorar La valoración De esta clase De pruebas Dentro de un proceso Y es que El profesor Luna Plantea un tema Que es muy interesante Que todos vemos En la práctica En el que seguro Usted ha trabajado mucho Y yo voy a ponerlo En los casos Más sencillos Porque en casos Más complejos La problemática Es durísima Solicitud de sustitución De la detención preventiva En establecimiento carcelario Por la de detención preventiva En establecimiento hospitalario O en el lugar de residencia Por enfermedad grave E incompatible con la vida en prisión En la ley 906 original Y en la ley 599 Se exigía que el dictamen Fuera rendido por peritos oficiales Es decir Medicina legal Gracias a una demanda De inconstitucionalidad elevada Por el colega Integrante de este colegio El doctor Jaime Granados La corte constitucional Dijo no También puede ser Una pericia privada Entonces Nos encontramos En la práctica Frente a este tipo de eventos Primero Llevamos el perito Que hace su señoría El dictamen Donde usted avala Que es una enfermedad grave Incompatible con la vida en prisión Dicen Lo tiene que valorar Medicina legal Primer problema Segundo problema El fiscal entonces Lleva una valoración De medicina legal Y el juez Ante dos dictámenes Así pase lo que usted diga Es decir El de la defensa Es el más experto Y el de otro Es un médico general Siempre se pega Del dictamen De medicina legal Hay una especie De preferencia Quizá por el prestigio Que tiene el instituto Respecto a esa prueba Entonces ¿Qué consejo Nos daría usted Para nosotros Elevar nuestra capacidad Persuasiva En el litigio A la hora de Convencer al juez A partir de un dictamen Como los que su señoría Elabora Bueno Una de las cosas Y que yo he visto Creo que esto Si es una opinión Esto si es una opinión Personal Con los jueces Y con la academia Es que Se quedaron pensando Que el Instituto Nacional De medicina legal De hoy en día Es el mismo Que existía En los noventa Y en los dos mil No Eso Eso fue Un momento Y de hecho No tanto el de los noventa Sino el de los dos mil Que llegó a ser calificado Como el mejor Instituto Nacional De medicina legal De Latinoamérica ¿Ya? De Latinoamérica Y pues Tuve la oportunidad De ser parte De De esa cosa Particular Como por ejemplo Ayudar a dirigir El equipo de justicia Y paz aquí en Colombia Fue una cosa Muy particular Y se quedó con eso Pero Hay que Y la recomendación A los jueces Es Venga Vaya y mírele Los cimientos A esos informes Sino que ese ejercicio Lleva bastante tiempo Oiga ¿Cuál es la literatura? Eso sí tiene Las bases ¿Ya? Y Una de las cosas Y que esto lo he aprendido A los años Y a golpes Ya como dueño De un negocio Es tener humildad Y preguntar Porque cuando no la tienen Uno mete Yo he metido Las patas En términos de negocios En tomas de decisiones Y para los jueces Es Pregunte De hecho Que había sustentado Este caso Que usted me lo presenta Que como me lo plantea Estado de salud En persona privada De la libertad Un caso Y el juez dijo Aquí algo debe estar No voy a tomar la decisión Porque es que El informe pericial Que me presenta La fiscalía Con medicina legal Tiene seis páginas Y acá me están entregando Un informe De 45 páginas Más dos ampliaciones ¿Ya? Y tenemos Acá en la oficina Varios casos Un caso de ellos Dijimos Eso fue En el norte del país Esta persona Se encuentra En estado grave Por enfermedad Por X, Y, Z Porque eso tiene Una definición Tremendamente clara Esa persona Falleció En las peores condiciones A los tres meses De una manera Terrible Pero terrible La otra persona Que tenemos En este momento Llevamos más de un año Trabajándole Haciéndole Medicina legal El tipo No, usted no se va a morir Ese VIH Es pura carreta Es una persona Que hoy en día Caminador No tiene la alimentación Diabético VIH Una cantidad de cosas ¿Ya? Entonces Uno hay que Cuando tenemos Este tipo de casos Nosotros siempre planteamos Para ese tipo Para ese caso particular Un periodo de trabajo Como de seis meses Comenzar a organizar Toda la información Pedir ciertos requerimientos En muy pocas Ocasiones El INPEC Porque también es un tema De un tercer actor De orgullo Del INPEC Si tengo la capacidad ¿Ya? Y aquí ya tenemos Varios casos Que han terminado Volviéndose Demandas administrativas Por lesiones Por lesiones O por muerte De las personas Pero queda todo documentado Es comenzar A organizar Y hacer este tipo De eventos ¿Ya? Para dar A conocer Por ejemplo Hoy les mostré Solo Eso es un párrafo El Imen Atenuado Eso es un párrafo Pero podemos Coger de cada hoja Y sacarle unas Tres o cuatro Cosas malas Que tiene cada página De hecho acá Por eso Mi libro está En amarillo En rojo Rayado Con notas Porque tiene cantidad De comentarios Que no van No dan a lugar No van para nada Pero mire Yo tengo que transmitirle dos Y le juro que no Nada más Pero es que Estamos muy entusiasmados Una primera Y si quieres Se las transmito las dos Para que su señoría Pueda evacuarlas Aun cuando no apuntan Al mismo tema Son muy interesantes Regálenos un consejo De su experiencia Como médico Perito En juicio Sobre La forma En que El abogado Que está ejerciendo La defensa Debe Digámoslo así Contradecir O controvertir La prueba de cargo Es decir Usted Nuestro perito Rinde su dicta Primera posibilidad Pero le ha tocado Ya no ser el perito O bueno Eventualmente ser el perito Sino La posibilidad De que usted Como médico Haga directamente El contrainterrogatorio Al perito Por ejemplo ¿Cómo podemos Explotar Esa Pericia Es cierto Esa experticia En el ejercicio De la defensa Porque hay muchas Formas de hacerlo Entonces en muchos casos Lo que hacemos es La fiscalía llevó Un dictamen Yo presento El del doctor Y un poco el médico Verá quién le cree más Esa es una fórmula La otra puede ser La fiscalía me trae Su dictamen Y yo voy a usar Al doctor Como un asesor De la defensa Y ahí vienen Dos criterios O está usted Sentado con el abogado Y usted va Transmitiendo las preguntas O si ha tenido También la experiencia De usted Ser directamente Quién interroga Y cuál considera Usted que es mejor Pero El doctor Osmar Pulido Rodríguez A quien le enviamos Un abrazo Fraterno Plantea una pregunta Esas que Hombre Todos Quisiéramos A la respuesta Su experiencia En punto Del dictamen Forense Respecto Al trastorno Mental Transitorio Sin base Patológica Es decir El señor No Es decir Comete el delito Al momento De cometer El delito Tiene un trastorno Mental Que le impide Comprender lo ilícito De su actuar O Autodeterminarse Conforme A esa comprensión Lo que pasa Es que En el evento En que se trate De un trastorno Mental Transitorio Sin base Patológica Atendiendo que No hay Esa peligrosidad Se procede A Pues digamos A Pues yo no sé A absolver Por decirlo De alguna forma O se condena Pero mejor Se condena Pero no se impone Medida de seguridad Artículo 75 De la ley 599 Entonces ¿Cómo podemos Explotar mejor Su conocimiento? ¿Cómo se siente Usted mejor? ¿Qué ha hecho? ¿Y dónde cree Que le ha ido mejor? Y segundo Regálenos una experiencia Por último Sobre el dictamen Si le ha tocado Los casos De trastorno Mental Transitorio Sin base Patológica Bueno Sobre la primera Pregunta Nosotros Lo que hacemos Cuando asumimos Un Abordamos Un caso ¿Ya? Y ya pasamos Al tema A decir El plato fuerte Que es la pericia Que es la pericia Para nosotros No es solo Tenga estos papeles Y Doc Nos vemos Hasta luego No venga Sentémonos Trabajemos Doctor Romario Quien comenta Sabe que trabajamos En Sentémonos A plantear El interrogatorio Que nos va a hacer Y como ¿Ya? El contra interrogatorio Y señalar cada uno Y es como un ejercicio De clase Súper personalizado Para un caso Puntual Doc Esto por esto Por esto Aquí están las referencias Le pueden contestar De esta manera ¿Ya? Hemos acompañado Audiencias ¿Ya? Sino que ¿Qué ha sucedido? Primero Es un momento Bastante estresante Pues para el abogado Que está En el momento Del contra interrogatorio Y el otro Susurrando Mira Por aquí Por allá ¿Cuál sería El escenario Ideal? Como estamos Hablando De un tema Técnico Que sean Interrogado Por un técnico O sea pues Médico Por médico Psicólogo Por psicólogo Y comenzar A colocar Contra las cuerdas Porque estos temas Ya son Bastante complejos Si ustedes Hablan con Médicos Que nunca Han estado En medicina Forense O han hecho Peritajes Le oyen Mis colegas Le huyen Le huyen Tengo colegas Excelentes No Solo el hecho De tener que Escuchar Juzgado Juez Abogado Entran en pánico Y entonces Se volvió Un tema Uno Muy particular Dos La literatura Termina siendo Muy especializada Con mucha gente Echando carreta Cuando ya uno Se pone En serio Venga Vamos Pregunta De esta manera Ya la gente Ellos lo comienzan A pensar Lo comienzan A pensar Porque pues saben Que En un momento De esos Ellos tienen El conocimiento Ya Y están En desigualdad Con ustedes Ya Entonces El escenario ideal Sería que uno Puede enterrar Sobre el otro Aspecto De Psiquiatría Soy médico Forense Dentro del equipo Hay psiquiatras Psicólogos Para entrar A revisar Esos casos Particular Y algo Que hemos Hecho Y que Desde el momento En que Hace 10 años Arranqué Esto privado La primera Zapatero A tus zapatos Primer principio Psiquiatra Hace su pedazo Y lo que no Puedes manejar Y sea de nosotros Acaba Psicólogo Hace su parte Y eso es tan importante Doctores Porque acá tuvimos Un caso Y era de Medellín De una aseguradora Muy grande En donde Un profesional Digámoslo Un físico Allá Terminó hablando De física De medicina De psiquiatría De nutrición Y de psicología Y la aseguradora Bueno Era el señor El señor Se vino Y dijo No venga Él si tenía Dinero Recursos Contrató Toda la gente Acá en Bogotá Y dijo No Esto se va a parar Contrato físico Para que tumbe La parte física La parte El médico Para medicina El psiquiatra O sea Comenzó a desarmar Una cantidad De errores O sea Un informe Que él sacó De 20 páginas Para cada uno De nosotros Se convirtió En 30 Explicando Por todos los errores Que había cometido Se metió Donde no sabía Y también Mire un caso De un psicólogo Acá Que pidió Una investigación Penal Para él Porque terminó Hablando De psiquiatría De medicina Y de nutrición Yo sabía Me contrataron A mí Para revisar La parte De medicina Entonces Eso es Que Que hacemos Y lo otro Que hacemos Acá es Honestidad Total Para que la gente Tome decisiones Siempre les decimos Lo bueno Lo bonito Y lo feo Hay gente Que se molesta Pero la gran mayoría La gran mayoría Dicen Nada Pues hay que tomar Decisiones Si el escenario Está así De feo Pues hay que Tomar decisiones Entonces Es algo Que hemos hecho Y mucho Profesionalismo Siempre puntualidad Con el trabajo Respaldado Por mucha Literatura Todo No nos gustan Esas opiniones Personales Todo llevarlo A un plano De qué está Diciendo el mundo En términos Técnicos Y científicos Entonces ¿Y el inimputable El trastorno El trastorno Mental transitorio? No No sé Algo que me ha Protegido en la vida Es no saber De psiquiatría Entonces Solo me limito A esa parte Esa Se la voy a Trasladar Al psiquiatra De nuestro equipo Y en algún momento Organizamos Un tema Con el psiquiatra De nuestro equipo Para revisar O un tema De psicología Doctor No le quito Más tiempo Usted ha sido Muy generoso Con nosotros Es raro No solo Porque hemos Mantenido El nivel De audiencia Sino porque Es raro Esto normalmente Ocurre al revés Al principio Puede que tengamos Un alto nivel Y vamos Bajando Porque la gente Tiene ocupaciones O lo que sea O lo ve mañana O más tarde En este caso Fue al revés La curva fue Ascendente Yo le agradezco Mucho Doctor La doctora Miriam Pachón Conoce una leyenda Del litigio Y de la academia La doctora Carmen Blanco Que nos acompañó El doctor Pulido El doctor Víctor Jaime Es siempre tan especial Bueno Tantos y tantas Colegas Fernando Luna Imagínense Ya hablamos de él Tantos y tantas Personas Luis Fernando Becerra Que es de los más Activos Integrantes Que tenemos Queremos agradecerle Este tiempo Que nos ha regalado Agradecerle su tiempo Su espacio Su conocimiento Su generosidad Intelectual Que eso no es fácil De encontrar Y por supuesto Doctor Que supongo Que sus datos Y demás Para efectos De las pericias Privadas Que podamos recurrir Supongo que están En internet Todas Sí señor Muchísimas gracias Por la invitación Nos pueden buscar Como Aníbal Navarro O Centro de Especialistas Forenses O Médico Forense Aníbal Ahí aparece En Google Inmediatamente Porque hemos escrito Muchos blogs Muchas cositas Así es Aníbal Navarro Muchas gracias Doctor Feliz descanso Muchísimas gracias Por la invitación A todos Y a todas Feliz descanso Gracias por este tiempo Gracias por este espacio Y recuerden No olviden Suscribirse Activar las notificaciones Y todos los jueves Los esperamos Y las esperamos Por supuesto Mil gracias doctor Felicidades Bueno Muchísimas gracias